El rey Juan Carlos ha vuelto a ser noticia este fin de semana y no por una bonita razón, el padre del rey Felipe ha sido descubierto en nuevos escándalos que desgarran a su hijo. Con el corazón en la mano, el rey Felipe llegó a creer en la inocencia de su padre, el rey Juan Carlos, hasta el último minuto, pero las nuevas revelaciones no le juegan a favor. El último deseo del rey Juan Carlos antes del final que le depara la expulsión de la Casa Real y el exilio San Shensho es que Felipe reciba nuevamente a sus hermanas Elena y Cristina en la Casa Real. Todo se desprende del cronista Jaime Peñafiel quien ha revelado en su momento cómo los hijos del rey Juan Carlos se pelearon al estallar el caso Noos que terminó con Iñá. Las revelaciones se dan en medio de días agitados donde se dieron a conocer nuevos detalles de los viajes del rey Juan Carlos y cuentas ocultas. El último viaje que ahora se conoce que fue financiado con dinero no declarado fue a Tahití. El rey Juan Carlos estuvo durante más de una semana, desde el 1 de enero hasta el día 9 para celebrar su cumpleaños allí. El rey Juan Carlos no fue solo, al menos cuatro miembros de su escolta lo acompañaron y los documentos a los que accedió el confidencial indican que esos billetes de avión también están incluidos en estas facturas recién descubiertas. El rey Juan Carlos se tomó vacaciones de ocho días en Haití, apagó más de 30.000 euros solo por los trayectos en avión y se trata del último viaje del emérito del que se tuvo conocimiento. El próximo... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!